Hola amigos, soy Iván y estamos en una nueva edición de Cántame en Historia, el programa donde tocamos todos esos temas con los que te quedaste dormir en clase. Amigos, esta semana va a ser algo diferente, esta es una emisión especial, no vamos a tocar nada, nada, nada de la Revolución Francesa, pero antes de decirles qué vamos a hacer, les tengo que presentar a una gran invitada, ella es Mel, o Mil, no estoy seguro, de Ideomixes News, Mel, ¿cómo estás? Soy Mil, Mel es mi gemela, pero no pudo venir, entonces hoy vine yo a Mil. Estoy muy feliz, gracias por haberme invitado Iván, estoy muy feliz de estar aquí en tu programa Cántame en Historia. Y bueno, esta semana será el especial navideño de Cántame en Historia, vamos a aprender algunas cositas bastante interesantes sobre Francia y la Navidad, nos vamos a salir tanto de lo que venimos tocando, y bueno, retomaremos la Revolución Francesa pronto, pero de momento, como se ven en las épocas navideñas, es lo que nos importa. Entonces, pues vamos con la información sobre Francia y la Navidad. ¿Alguna vez te has planteado pasar las Navidades fuera de nuestras fronteras? Si has elegido Francia, has de saber que las tradiciones navideñas son mucho más ricas y variopintas de lo que podemos creer en un principio, pues se trata de un país donde han confluido las más variadas culturas. Las influencias célticas, romanas y germánicas, junto con las diversas nacionalidades del país, que bajo la uniformidad político-administrativa, hablan de una fuerte y diversa identidad propia que se hacen de las Navidades francesas una celebración con una personalidad muy marcada. Tradiciones navideñas francesas El 24 de diciembre por la noche, los niños dejan sus zapatitos frente a la chimenea para que Perra de Noel Santa los llene con obsequios, y se colgan pequeños regalos del árbol navideño durante la noche, como caramelos, frutas y nueces. Los regalos se abren el día 25 por la mañana. Toda la familia comparte luego el almuerzo que, en general, se extiende hasta la noche. Los deliciosos platos se suceden uno tras otro. Aquí reluce la importancia de la gastronomía en las tradiciones navideñas en Francia. Existe una ley muy amorosa en el país, decretada en 1972, que indica que todas las cartas escritas a Santa Claus deben de ser respondidas con una postal, la que reciben individualmente. Un simple gesto que sirve para anunciar al prójimo que esta sociedad todavía no se ha dejado deshumanizar por la modernidad. Otra tradición importante de la Navidad en Francia para muchas familias es la misa de Nochebuena, llamada la Mes de Minuit, que es seguida por un gran festín llamado Le Gabelon, que simboliza el despertar simbólico de Jesús en su casa. Algunos datos curiosos que quizá no conocías. Detrás de las tradiciones del país galo, existen algunas curiosidades que vienen de sus antepasados y que llegan hasta nuestros días para dar simbolismo a la Navidad. Es el caso de las bolas de vidrio, las figuras de Belén o el pan de especias, y que te invitamos a que las descubras. La principal decoración navideña en las casas francesas, además de las calles, comercios y oficinas, es el sapin de Noël, el tradicional arbolito que data del siglo XIV y es decorado con manzanas, flores de papel y cintas. Muchas iglesias e instituciones organizan pisebres vivientes dentro de sus celebraciones y se conserva la tradición de colgar ramos de muérdago en las arcadas y marcos de las puertas para traer buena fortuna a la estación venidera. Los santones de Provenza Durante la Revolución Francesa se cerraron muchas iglesias y se redujo toda una manifestación religiosa. Es en ese momento cuando aparecen los santones o figuras de Belén en la religión de la Provenza, hechas de migas de pan y que sus habitantes hacían manualmente para representar el nacimiento en sus casas. Y bueno amigos, esto es lo que tienen que saber sobre Francia y la Navidad. La verdad es que me pareció bastante interesante, no sé qué tanto hayan aparecido. Muy interesante, la verdad no sabía esos datos, pero bien dicen por ahí que todos los días aprendemos algo nuevo. Y bueno, ahora a lo que viene Mel, ¿no? Mil, lo que viene en mil. Nos va a enseñar a pronunciar ciertas palabras en francés relacionadas con la Navidad, entonces... Así es. Mil adelante. Merci beaucoup, muchas gracias. Ok, vamos a empezar con el más importante, Santa Claus o Papá Noel. Se dice Le Père Noël. ¿Cómo? Le Père Noël. Le Père Noël. Muy bien, parfait. On continue, continuamos. La Dande. ¿Cómo? La Dande. La Dande. ¿Y eso qué es? El pavo. El pavo no puede faltar. El pavo, claro que no. La Chosette de Noël. La Chosette de Noël. Ajá, que es la media en donde ponemos los regalos. La media. Yo pensé que era la chimenea. Me suena como chimenea, pero así es. Un sapon de Noël. ¿Cómo? Un sapon... Un sapon... De Noël. De Noël. ¿Qué es? Árbol de Navidad. Ah, el árbol. El más importante. La Couronne. La Couronne. La Couronne. La Couronne. Corona Navideña. Corona Navideña, para decorar las puertas. ¿Qué sigue? La Cheminée. La Cheminée. Esa sí es Chimenea. La Chimenea. Sí, se nos vas a Chimenea. Perfecto. ¿Qué más? La Fleur de Noël. La Fleur de Noël. Nochebuena. Nochebuena. Que tampoco puede faltar. Y finalmente... Jojú Noel. Feliz Navidad. ¿Ahora otra vez? Jojú Noel. Jojú Noel. Feliz Navidad. Jojú Noel. Feliz Navidad. Bueno amigos, es cuestión de práctica, pero aquí tienen todas las herramientas para poder decir feliz navidad o mencionar cualquiera de esas palabras a sus familiares para que digan sabe francés. Pero bueno, esto sería todo por esta emisión. Esta semana no habrá canción, pero regresaremos muy pronto y bueno, no me queda más que desearles una feliz navidad y próspero año nuevo. Muchas gracias por acompañar a Emil y nos vemos en la próxima. Jojú Noel. Jojú Noel. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Jojú Noel. Esta es el viejo. Jojú Noel. Jojú Noel. Jojú Noel.